¡Suscríbete! ver o luar a ver a mar a enamorar ver o luar comenzaron a girar sentimientos comenzaron a girar pensamientos comecei a imaginar ese nuestro futuro y perdemos nuestros momentos hoy el cielo está cubierto de estrellas brilhas tanto porque eres una delas tengo pincel y tinta en la mano hoy voy a hacer arte tu cuerpo es una tela ya hace tiempo que digo que quiero se tienes que pensar ya disse que espero te quiero de mas ya parece exagero me entrego de todo sou teu por inteiro de esta tal manera que me acalma da celeridad para mi alma ese sentimento se desliza boa vibe se me tranquiliza de esta tal manera que me acalma da celeridad para mi alma ese sentimento se desliza boa vibe se me tranquiliza hoy el la a ver a mar a namorar a namorar ver o luar yo el la a ver a mar a namorar ver o luar comenzaron a girar sentimientos comenzaron a girar pensamientos comecei a imaginar ese nuestro futuro a ver a mar a namorar a ver a mar a namorar a ver o luar Tu es a peça que faltava Tu es o nome que ia chamar Tú es tudo que ia sonhar Sonhar, sonhar Tu es a peça que faltava Tu es o nome que ia chamar Tu es tudo que ia sonhar Sonhar, sonhar Sonhar Sentada Soy yo, así sin vosotros Sexo sin beijinhos Soy yo, así sin vosotros Tocco para los pies Senta, senta sobre mi Kika, kika, frase así Dentro vario, trinozinho Baby, vario porra Mas así devagarí Hoje aquí no tem visita Vem fazer amor sin vim, vim Tu és a peça que faltava Tu és o nome que eu chamava Tu és tudo o que eu sonhava Sonhava, sonhava Tu és a peça que faltava Tu és o nome que eu chamava Tu és tudo o que eu sonhava Sonhava, sonhava Vai e vai gostosa É mal Vai e vai gostosa É mal Baby, vai e bora